En un operativo sin precedentes en Nuevo León, fueron trasladados a dos centros de reinserción federal 504 internos considerados de alto peligro que permanecían en el sistema penitenciario del Estado. Las personas privadas de su libertad fueron seleccionadas por su nivel de peligrosidad y participación en crímenes de delincuencia organizada. El objetivo es terminar con el autogobierno, el cobro de cuotas, los motines y los homicidios, incluso masivos, que han sido recurrentes en las últimas décadas en los penales neoleoneses. Para lograr la extracción de los internos peligrosos, el operativo se llevó a cabo simultáneamente en cuatro penitenciarías. Topo Chico, en Monterrey, Apodaca y Escobedo, en el norte del área metropolitana, y Cadereyta, a unos 25 kilómetros de la capital región montana. En el operativo participaron más de 1.500 elementos de la Corporación Fuerza Penitenciaria, de la Policía Estatal denominada Fuerza Civil y de Efectivos Militares. Desde las 21 horas de este martes 26 de marzo empezó el operativo en Cadereyta, posteriormente en Apodaca y en el Centro de Reinserción Femenil en Apodaca. Finalmente, a las 23 horas inició en el penal de Topo Chico, donde apenas en febrero de 2016, un motín dejó 49 internos muertos. Entre las personas privadas de su libertad que fueron trasladadas, se encontraron integrantes del Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y Zetas principalmente. Con saldo blanco, a las 4 horas empezaron a salir los autobuses con los internos peligrosos hacia las penitenciarías federales de Gómez Palacio, Durango y de Ramos Arispe Coahuila. Con información e imágenes de Hugo Gutiérrez, Notimex.